Bueno chicos, felicitaciones, que pareja tan linda. ¿Vos viste alguna vez, Enrique, alguna pareja más linda que estos dos? La verdad que no. Dan ganas de estar en la cama con ustedes. Cariñosamente, digo. Es como estar con... Es como estar con Angelina Jolie y Brad Pitt. Viste que dan ganas... Algo uno se divierte. ¿Brandelina? ¿Cómo es eso? Angelina, tiene que ser... Ponce Duque o Duc Ponce. Duc Ponce. Duc Pong, Duc Pong. No lo había pensado. Duc Pong está bonito. Duc Pong. Duc Pong está bonito. Duc Pong. I like Duc Pong. Bueno, quiero decirles, chicos, que no piensen que hay cariño. Vino Chocarro y Juan Soler. Los dos vienen a tumbarle el negocio. A copiarle las ideas. Y nada, a mirar. Cuando un argentino está metido en algún negocio, en algún lugar... Juan Soler me dice, vengo a ver una tranza ahí. Aquí hay dos. Pero me llama la atención que se llevan bien con Chocarro y con Juan Soler. Son unos tipazos. Qué raro eso. Hay argentinos simpáticos. Hay algunos simpáticos. Boricua hacia argentino. Buenísimos amigos. Y con David he trabajado ya en varias oportunidades. Lo adoro, lo quiero muchísimo a él, a su mujer. Y siempre nos está apoyando. Y Juan también con Maki. Así que es muy agradable tenerlos aquí. Hablamos del negocio, porque si no... Enrique, ¿cómo va? Todo bien, felicidades. Muchas gracias. Esto es el glamour, un lugar retro. Me encantó la madera, la puerta, todo divino, el color. Diseño, bueno, las puertas por Carlos, por supuesto. La diseñadora aquí. La maestra aquí, mira. Todo comprada por Carlos, hecha por Carlos. Ah, ¿sí? Gracias. ¿En serio de carpintero? ¿Te filmaste? Eso tenés que ponerlo en YouTube. Sí, señor, sí, señor. Lo peor es que ya vi por cuánto las venden. Y es posible que cambie de negocio yo. Dije que agarran un pedazo de madera y la cotizan. Cuando vi por cuánto las venden, dije, guérate, aquí tengo otro negocio. Bueno, ¿qué dijiste? Yo hice mucho. Te las uñas. Mucho hice, sí. Ayudé en el diseño. Fue un trabajo en equipo. Los tres escogimos todo. Enrique, ¿por qué estás con ellos? Bueno, nos conocimos hace tiempo con Carlos y Jimena. Trabajando con ellos en cuanto al cambio del look de ellos. Jimena para su novela, Carlos con su corte. Y un día ellos hicieron la propuesta, presentaron el proyecto. Muy bueno. Y dijimos, ¿por qué no? Y aquí estamos. Y la zona, ¿por qué esta zona? Que viene como fuerte, pero también es moderna. El crecimiento, lo que viene acá atrás en los próximos tres o cuatro años. Es impresionante y es bueno estar desde el comienzo. ¿Qué me harían en el pelo a mí, por ejemplo? Yo te pasaría la máquina, así. Bueno, ¿alguien me quiere peinar? ¿Me pueden peinar? Yo digo que las extensiones han quedado bonitas, pero nosotros las hacemos mejores. Nosotros las hacemos mejores que esas que te pusieron. No tengo extensiones, soy el único de la televisión que no tiene extensión. Bueno, entonces debería ponerte. ¿Me van a peinar un blower? Cuando tú quieras, espacial también, no más a mí. Yo me caliento con el blower, me ponen un blower y me caliento, no sé por qué. Sí, porque echa aire caliente. Da calor. Da calor. Por acá tenemos un buen aire acondicionado, no te preocupes. Bueno, chicos, feliz día a los enamorados, por supuesto. Esto es un gran ejemplo del San Valentín, que están haciendo cosas juntos, porque los proyectos en común unen mucho. Claro que sí, y de la mano de Dios, siempre. Bueno, chicos, muchas gracias, felicidades. Yo voy a venir, gratis, por supuesto, por esta entrevista que les hago. Por un año voy a estar usando los servicios. Ah, sí, ¿cómo no?